Muy bien, dejamos este tema y nos vamos a otro que es el apoyo de los intendentes 250 en su totalidad a la candidatura de Martín Yarjora a gobernador por el espacio oficialista Hacemos por Córdoba. Uno de los intendentes que habló en el acto que se desarrolló en el Hotel Quorum el martes pasado fue Carlos Oviedo, intendente de Villa Cura Brochero. Buenos días, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcelo. Bueno, un saludo para vos, para toda la gente de Fío Cuarto que está viendo el programa en este momento. Y bueno, desde aquí, desde Villa Cura Brochero, los saludo a todos. Muy bien, Carlos. Usted habló durante el acto, fue el primero en hablar, si no me falla la memoria, de una serie de intendentes que expresaron su apoyo. Y ahí le dijo a Yarjora que no se haga problema, que va a contar con el apoyo de todos los intendentes para traccionar votos y de esa forma asegurar el triunfo justicialista el 25 de junio próximo, ¿no? Así es, Marcelo. Bueno, tuve la oportunidad y el honor de poder hablar justamente en un acto y en este encuentro tan importante, ¿no? Y un poco en esto, ¿no? Poder dar testimonio de lo que se vive y cómo vive uno como habitante, como dirigente, como intendente también de una localidad del interior de la provincia. Y poder hablar de cómo a cada rincón de la provincia, a cada habitante, viva donde viva, tiene la posibilidad de acceder a obras, a programas de nuestro gobierno de la provincia y también un poco hacer memoria, ¿no?, de cómo ha ido creciendo nuestra provincia con el paso del tiempo a lo largo de los años a través de dirigentes como lo han sido José Manuel de la Sota en su momento, como fue y sigue siendo con nuestro actual gobernador Juan Eschiaretti. Y estoy seguro que con la próxima gobernación de Martín Yardora, seguramente va a ser la continuidad y también estoy seguro que va a potenciar aún más esa llegada al interior y es el poder llegar con obras, el poder llegar con infraestructura, el poder llegar con programas y potenciar más todavía porque, como él lo decía, ¿no?, poder trabajar en todo lo que es educación, en lo que es salud, en lo que es conectividad, en lo que es seguir trabajando en la construcción, de espacios y de edificios para escuelas, por ejemplo, que en los lugares del interior y sobre todo en lugares como los nuestros, ¿no?, que se vive el crecimiento poblacional que por ahí es, crece exponencialmente porque no es solamente el habitante que es de nuestra zona, que es oriundo de nuestra zona de siempre, sino que tenemos mucha gente que viene desde otras provincias, de nuestra misma provincia, de la capital, a instalarse en nuestra zona y lo que hace es que el crecimiento poblacional sea cada vez más grande y por lo tanto necesitamos mayor servicio, mayor conectividad, más escuelas, mejor atención en los espacios de salud y bueno, y también algo muy importante que va a tener como ese plus extra de la mirada de Martín hacia los municipios y hacia el interior es el hecho de que él también haya sido intendente, intendente de San Francisco e intendente de la ciudad más importante, de la mayor ciudad que es nuestra capital de Córdoba. Carlos, ahora, usted me lo mencionaba Martín Yarllora como el próximo gobernador y hoy recién le hacíamos una nota a Javier Preto, que es el presidente provincial del PRO, integrante de Juntos por el Cambio, la alianza rival de Hacemos por Córdoba y nos dijo que tiene encuestas de que va a ganar la alianza Juntos por el Cambio. Bueno, podemos hablar de encuestas, yo creo nosotros las encuestas que se han hecho de parte de Martín le da con un buen porcentaje, ganador a él, independientemente de las encuestas que hoy se estén manejando, que nosotros seguramente, te voy a decir ahora que las encuestas nos dan favorable a nosotros, si preguntas a parte del PRO te vas a decir que las encuestas le dan favorable a ellos, la decisión final es la decisión soberana de la gente el día de la elección, que va a ser el 25 de junio, en donde ahí tendremos la realidad, ¿no? Pero yo lo que sí digo, ¿no? Que nosotros lo que tenemos es para mostrar lo que se ha hecho, lo que se ha hecho durante tantos años, tenemos para mostrar gestión, tenemos para mostrar obras, tenemos para mostrar un candidato que ha sido exitoso, que ha sido exitoso en los dos lugares que les ha tocado estar como intendente, tanto en San Francisco como en la ciudad de Córdoba y tal cual como eso, como él lo dijo en su discurso, la ciudad de Córdoba que cuando él ingresó la gente que lo palmeaba no sabía si felicitarlo o darle las condolencias porque la ciudad de Córdoba es una... es dificilísimo de gobernar y cada uno de los intendentes que ha gobernado la ciudad de Córdoba lamentablemente no le ha ido bien y estamos hablando de un intendente que le ha ido muy bien en la municipalidad y que realmente ha transformado la ciudad de Córdoba y estamos hablando de que justamente la persona que él tiene enfrente es una persona que también ha sido intendente y creo que por ahí, si la gente tiene memoria, sabrá que la gestión y va a poder comparar lo que fue una gestión y otra y bueno, quizás pueda trasladarlo a lo que pueda llegar a ser a nivel provincial y ni a hablar que como siempre también lo digo y mi apoyo explícito siempre ha sido para la candidatura de vicegobernador de Juan Manuel Llamosas que ojalá que lo tengamos también a él dentro del gobierno de la provincia y que esté ocupando ese lugar porque también Juan Manuel es otro intendente exitoso y otra persona que va a mirar al interior de la provincia de Córdoba y también va a tener esa mirada de intendente esa mirada del municipalismo y que seguramente nos va a acompañar y nos va a ayudar en todos los proyectos y en todas las gestiones porque sabe lo que significa de venir del interior de la provincia y golpear puertas para gestionar obras para nuestros territorios y para nuestros municipios Bueno Carlos, se nos ha ido el tiempo muchísimas gracias por su contacto y ya tendremos oportunidad de entrevistarlo nuevamente Muchas gracias Muchísimas gracias, muchísimas gracias Marcelo Un fuerte abrazo Fuerte abrazo para Carlos Oviedo Intendente de Villa Cura Brochero Hablando un poco de la proyección provincial las elecciones que se vienen el 25 de junio con Martín Llargora como candidato oficialista y el apoyo de 250 intendentes entre ellos el apoyo de él, de Carlos Oviedo quien dijo recientemente que le gustaría que Juan Manuel Llamosas encabezase junto con Llargora la fórmula provincial lo secundase, digamos, sea el vicegobernador Y una última información se está desarrollando la elección en la Universidad Nacional de Río Cuarto el último día a las 18 comienza el escrutinio veremos si González o Robera Robera o González es el nuevo rector de la universidad local o si habrá balotas Muchas gracias por su atención hasta el próximo martes